En el episodio 150 de Irlandofino Daily te voy a hablar de parálisis por análisis. A mí me ocurrió en muchas ocasiones, no sé si a ti te habrá pasado, que de tantas cosas que tienes en la cabeza al final no haces nada. Y esto sucede mucho cuando obtenemos mucha información, leemos mucho o minemos muchas cosas sobre un determinado tema. Al final tenemos muchas cosas rondando nuestra cabeza y luego no aplicamos nada. Pues de eso te voy a hablar de hoy. Así que, venga, vamos al lío a ver cómo se da el episodio este de hoy. Buenos días, tardes o noches familia. Bienvenido a este episodio 150 de Irlandofino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es martes 4 de septiembre de 2018 y si no lo has hecho ya, pues te animo a entrar en Irlandofino.net mi hogar, mi sitio, en la red, donde encontrarás la academia. Un conjunto de planes, de cursos, de tutoriales, incluso de planes ya elaborados para que simplemente tengas que instalarlo en tu móvil y darle caña al tema. Además, todo eso te costará solamente 3 euros al mes aplicando el código primero 50 hasta llegar a esos 50 primeros suscriptores. Que sea, solo me quedan unos 22 para llegar ahí, que lo he mirado esta mañana. Así que date prisa y suscríbete si te interesa ese contenido. Bueno, vamos con el episodio de hoy. Hoy os voy a hablar, como he dicho anteriormente, de parálisis por análisis. A mí me sucede muchísimo. Lees mucha información en internet, lees muchos blogs, ves vídeos en YouTube, incluso escuchas podcasts como por ejemplo este, que en cierto modo te pueden aportar algo de información. Pero claro, toda esa información hay que hacer algo con ella. Y hay tanto contenido de internet y cada vez más que no sabemos ya dónde vamos a acudir. Hace unos pocos años yo recuerdo que cuando estaba estudiando, por ejemplo, en la universidad, tenía que ir a la biblioteca de mi facultad para encontrar información e ir a todo por libros. Incluso yo allí con el ordenador a conectarme al wifi y me metía en bases de datos y obtenía información de ahí, nada más. No había contenido prácticamente de calidad fuera de esas bases de datos de estudio. Hoy día tenemos esas bases de datos, tenemos las bibliotecas, pero es que además tenemos una cantidad ingente de información, de contenido, que no está arreglada, que vamos, es que es una cosa bárbara. Vosotros tecleáis en Google cualquier tema que queráis obtener información y os van a salir páginas y páginas, cientos de páginas y muchas de ellas muy buenas. Con lo cual si queremos estar leyendo, podemos estar leyendo toda la vida. Luego aparte, cualquier persona que se dedique a leer sobre una temática, en concreto, va a encontrar información para convertirse en un experto en pocos meses y le dedica tiempo. Entonces, claro, esto ha hecho que la información se democratice, como ya hablé de ello en el episodio 87 del Daily. Te animo a que lo escuches si no lo has escuchado. Y claro, esto hace también que nos sature de información. Una información que puede ser valiosa, pero claro, la información valiosa en la cabeza, si no le damos un uso, si no le damos salida, pues de cierto modo estoy hablando de entrenamiento, no hablo de otras cosas. En el mundo del entrenamiento, si tenemos muchas cosas en la cabeza, pero luego no las aplicamos, pues realmente no tiene mucho sentido. Yo noto que en ocasiones eso me pasa y por eso quería transmitiros esa idea hoy aquí. Luego también la información puede ser contradictoria. De haber tanta información, puede ser que la información sea diferente o que sobre una misma idea haya informaciones totalmente opuestas. Esto se da mucho en el tema de la nutrición, con lo cual hay que leer mucho, saber discernir qué es lo positivo, qué es lo negativo, qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Y bueno, cuanto más leáis y cuanto más sepáis, pues al final más capacidad vaya a tener para distinguir ese tipo de información que sea peor o mejor. Bueno, todo esto, mi objetivo con este episodio simplemente es haceros ver de que hay que tener foco. Si no tenemos foco, si no estamos mentalizados para ser conscientes y para tener este foco concreto, al final vamos a ir al salto de mate y no vamos a conseguir nada. Yo creo que lo más importante de lo que vayamos leyendo, de lo que vayamos aprendiendo, será aplicarlo. Será aplicarlo en nuestro día a día, será aplicarlo en nuestro entrenamiento. Lo que yo digo por aquí en el daily, el contenido que sea aplicable, que siempre intento que sea aplicable, pero bueno, en ocasiones lo consigo, otras veces no. Pues cuando pueda ser, aplicarlo, de verdad, no lo quedéis dentro. Tenéis que ponerlo en funcionamiento, si no, no tiene sentido. Ya os digo, no quiero ser tampoco el ejemplo de nada, porque realmente yo leo mucho y luego digo, joder, estoy leyendo sobre esto, sobre lo otro y realmente no lo aplico, pues tampoco tiene mucho sentido. Entonces, yo cada vez más lo que intento es aplicar lo que voy haciendo, sin darle muchas vueltas. Aprendí a hacer un podcast y directamente lo lancé con Edu, ¿vale? A los pocos meses se me ocurrió la idea de lanzar uno por solitario y lo lancé también, eso hablando del podcast, ¿vale? No sé, en cuanto al entrenamiento, pues lo mismo. No digo que todo lo que vayáis leyendo lo vayáis aplicando, sin darle mayor vuelta, pero sí que sería interesante, pues que lo vayáis aplicando para que realmente eso surtiera efecto. Y bueno, y como decía Confucio, me lo contaron y lo olvidé, lo vi, lo entendí y lo hice y lo aprendí, ¿no? Pues realmente eso es lo que hay que hacer con todo este tipo de contenidos que son interesantes aplicarlo. Es lo que pretendo con la academia, crear contenido que sea realmente aplicable, que vosotros directamente los podéis poner en funcionamiento y lo podéis poner en práctica y que os sirva. Y si no os sirve, pues directamente lo desecháis, ¿vale? Y todo esto con mucho criterio, está claro. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre, os dejo en las notas del episodio mi enlace a redes sociales y mi página web, la de Trilón de la Droga y la de Irán Tocino. Ya sabéis que podéis suscribiros en las diferentes plataformas, compartir esto en redes sociales. Nos vemos mañana. Adiós. 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 Gracias por ver el video.